Tema un hitazo de mujeres asesinas cuando hicimos las cortinas de telenovelas Se viene malo, te bebe en la versión de Cintia Preparados, listos, super duelo Apareciste una noche fría con olor a tabaco sucio y a ginebra El miedo ya te recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la he ido comiendo el tiempo por tus venas Y tu inseguridad machista se refleja cada día en mis lagrimitas Una vez mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez mano, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez mano, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado y de mi mejilla salta el valor Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, 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 malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres El día es mi, cuando tú estalles sol, vuelve a salir cuando te vas Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con buen fogo Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado y de mi mejilla salta el valor Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Eras debilidad, eras malo y no te pienses mejor que yo Ni que nadie Porque malo, malo, malo eres Sí, malo, malo, malo eres Siempre, malo, malo, malo eres Mario Twain se viene en Charlotte Canigia, Christian, Sergio Preparados, listos, super duelo LosThomas, campeñas, California Surprise, pimeñe, finte, con el apoyo Amé, Juan, ganadora Cuentión, la música del Reg placó No, la música Devam い a toute plantas Mira por這樣 Vamos a ver Oh-oh-oh, esto no te gusta Oh-oh-oh Elsa Ok, so you're a rocket scientist That don't impress me much Oh-oh-oh-oh So yeah, got the brains, what have you Got the touch Now don't get me wrong Yeah, I think you're alright But that won't keep me warm in the middle of the night That don't impress me much Oh-oh-oh, yeah, yeah Nunca conociste un tipo que lleve un espejo Un peine escondido por si hay que ajustar Entre el pelo que sostiene este look engominado Dios no permita sedesarme otra vez Oh-oh-oh-oh Esto no te gusta Oh-oh-oh-oh There's something else Ok, so you're Brad Pitt That don't impress me much Oh-oh-oh-oh So yeah, got the brains, what have you Got the touch Now don't get me wrong Yeah, I think you're alright But that won't keep me warm in the middle of the night Oh-oh-oh-oh That don't impress me much Yeah, oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah-oh-oh-oh-oh-oh